Bueno, muchas gracias desde afuera. Esto es lo que está pasando en la inmediación. En el Palacio 6 de Julio, como contábamos al principio, comerciantes autos convocados esperaban la llegada justamente de Cecilia Tarré, bueno, en apoyo al Intendente y en rechazo al pedido de audiencia. Sí, sabemos lo mismo. Más que todo es el apoyo a la única persona, la autoridad pública de acá, de la ciudad de Córdoba, que está realmente con los comerciantes al decir no. Y aclarar también de que estos ofrecimientos que hubo, hay varias localidades y pueblos del norte cordobés cuyos intendentes también se han manifestado en contra de la instalación de este megaemprendimiento, que en realidad llamaron megaemprendimiento de un negocio de tres o cuatro personas. Ya han sido recibidos por gente del municipio, por gente del gobierno, ¿hasta dónde sigue la protesta? Vamos, el objetivo principal, el primero, es no a la sala de Córdoba. Y luego estamos elaborando, junto a lo que veremos para presentar en la consejería, hay un proyecto de ley para basta de ferias en Córdoba. Como ya ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires, en Provincia, donde el gobernador Scioli decretó la ley, que lo que estaba, estaba, pero de ahí en adelante no hay más, es otra de las causas por las cuales estas personas arriban acá. Otra cosa quiero decir porque se están despegando ya en nombre de la sala. La información decía que algunos intendentes del norte, Correven, estarían dispuestos a que la feria vaya allí y de darse la negativa aquí. Disculpan, sé que tu tarea es esta, pero yo, la información que yo he escuchado también de parte de colegas tuyos, es que ya tienen un rechazo, directamente, directamente, ¿también apoya a los comerciantes de la provincia? Nosotros, nosotros quiero que sepas que otra cosa que queremos decirle a la señora Tárrez, nosotros no somos simplemente dos o tres personas, tenemos cartas que hemos presentado a ver en el periodo de audiencia al señor gobernador y al señor jefe de Gabinete Oscar González, vemos en las cartas de presentación, juntos hemos administrado a la audiencia, las cartas de adhesión de FEDECOM, de la Federación de Empresarios de Córdoba, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Cámara de Congresantes Mayoristas de Industriales de Córdoba y a algunos más que puedo hacer olvido nombres. Walter, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Entonces, la situación afuera del Palacio 6 de Julio, nosotros en este momento no contamos con el retorno, ya estamos en la calle, vamos a continuar informando, siguen ustedes. Bueno, perfecto, muchas gracias. Julián, bueno, ahí está el clima, está linda la discusión, porque ahora los muchachos dicen, claro, no nos hemos fijado, que en la página de La Salada parece ser que dice que es La Salada. Ahí, ahí, sí, es un... No, no, sí. Yo conmigo le digo, soy, es que tal persona, soy de La Salada, le digo. Sí, sí, aún funcionando. Estaban en unos meses contigo, en el hotel hace 20 días cuando Daniel daba la información. Sí, sí. 20, 30 días atrás. Más, un... Yo soy tal... De La Salada. Hablaba con una funcionaria de, que no es de gobierno provincial, de La Salada. Y está claro que, no sé si uno, dos, tres años de La Salada, pero es una feria similar a la que hay en Buenos Aires, que se está por instalar en Córdoba.